La verdad que sí, se dio, como vos decís, el cumpleaños, 18 años, la verdad que han pasado muchas cosas en estos 18 años, cosas buenas, cosas malas, como todos los clubes, pero bueno, nosotros hoy por ahí nos toca estar en la parte dirigencial y bueno, tratando de hacer las cosas bien para poder salir de esta situación, primero de la pandemia y luego, obviamente, pensar en tratar de empezar a trabajar para lo que viene a futuro. Un aniversario que se da en un contexto atípico, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, un contexto generalmente en esta época ya estamos por ahí de pretemporada pensando en lo que va a ser el inicio del torneo y bueno, todavía no se finalizó con todo esto lo que pasó, la verdad que, pero bueno, contento porque el club está cumpliendo un año más, como te dije recién, hemos pasado momentos lindos, momentos malos, de todo tipo, pero bueno, los cumpleaños y los aniversarios son para disfrutarlo y festejarlo y bueno, yo pienso que cada hincha, cada socio va a disfrutar este cumpleaños de una manera especial, ¿no? ¿Qué significa para vos Crucero del Norte? No, Crucero del Norte para mí es mi segunda casa, la verdad que yo estuve ahí desde el principio, desde que empezamos allá en la liga local y hoy sigo estando, la verdad que es mi segunda casa, para mí es, por ahí lo mejor que me pudo haber pasado es estar en Crucero, haber jugado, como te dije recién, pasar por ahí momentos lindos, malos, pero bueno, uno siempre trata de quedarse con lo mejor y recordar esos momentos, la verdad que son increíbles, ¿no? El hincha de Crucero se identifica con Dardo, ¿por qué? Y sí, sí, se identifica y simplemente porque siempre he intentado de dar lo mejor de mí, tratar que cuando me tocó jugar, tratar de dar lo mejor, sobre todo, no solo uno al jugador siempre lo ve en la cancha que dura 90 minutos, siempre me he cuidado tanto dentro como fuera de la cancha, el cuidado personal de cada uno, he tratado de entrenar siempre al máximo y siempre me brindé por el club, yo creo que eso por ahí es lo que el hincha hoy por hoy valora mucho, ¿no? ¿Un mensaje para los hinchas en este nuevo aniversario? Nada, desearles un feliz aniversario, que pasen de la mejor manera, va a ser por ahí un día especial porque no van a poder ir al club, no van a poder festejar simplemente con los familiares, así que nada, que pasen un lindo día, que disfruten, que ya vendrán tiempos mejores y Crucero va a volver a donde debería estar, ¿no?